Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen, no permitas que me sorprendan por la espalda, amén. Dinero por otra, son amores perdidos, ella tiene sus ojos blindados, su cuerpo delgado, camina en la oscuridad, la angustiosa soledad se la quiso llevar, no sabe la inocencia que dañaron, siendo una niña con pocos años la violaron. Si vos no estás aquí, me voy a morir, si vos no estás aquí, mi vida no es feliz, odio ir a camarón con tu vida, dejándote en un callejón sin salida. Si yo te quiero, quiero, por ti me muero, muero, esta historia se cuenta desde un hospital, si yo te quiero, quiero, angustia, tristeza, amor y maldad, por ti me muero, muero, ahora si te entendemos, si yo te quiero, quiero, amar es más difícil que matar. Antonio, ¡Antonio! Decirle que traiga roja, la que me hace toda, la que me hace toda. No es que nos colgo. Emilio, papacito, venga. Emilio. No te das cuenta que, parce, pa' mí es, pa' mí es muy duro. Usted casas con a la flaca, tenis conmigo pa' acá y, ¿y qué? Y a mí no me va a importar, no, parce, ¿no? A mí, a mí solo me importas vos. ¿No te das cuenta de eso? Papacito, yo, yo aún no te quiero hacer daño. Yo solo, yo solo quiero estar con vos y ya. ¿Y yo con vos? ¿Y yo con vos, mujer? Ay, entonces, vení. Perdóname. O sea, es que... Sí, yo estoy loca, pero... Pero por vos y... Hágame una cosa, ¿por qué? ¿Por qué no nos quedamos a vivir aquí? Mira, está chimba el lugar. Vos y yo aquí solos. No necesitamos a nadie más, ¿o sí? ¿A quién me necesitamos pa' esta fiesta, parce? Vos es un demonio, Rosario, vos es un demonio. Entonces, me dice que usted no sabe nada ni se imagina qué pudo haber pasado. Pues, déjenme decirles que... Según como se han dado las circunstancias, esto no parece un secuestro. Al menos, no un secuestro común. No entiendo. Sí, señora, así es. Y yo les sugiero que descansen porque esto puede ser un proceso bastante largo. ¿Como irnos? Sí, 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 descansar. Sí, mi amor, mañana será otro día. Pasamos temprano en la mañana a ver qué noticias hay. ¿Cierto, teniente? ¿Estás seguro? Pues, sí, mi amor, ¿qué más hacemos? Teniente, nos avisa cualquier cosa, a la hora que sea, por pequeña que parezca, a última hora de la noche, en la madrugada, ¿sí? Claro. Y, bueno, y Paula, ¿qué va a pasar contigo? Tranquilos, tan lindos, muy queridos. No, mira, Ana María, tranquila, con David ya decidimos que nos quedamos a cuidar la niña. Ustedes váyanse en paz, tranquilos. En el caso de cualquier cosa nos avisa, teniente, ¿sí? Claro que sí. La suerte de Emilio en este momento es lo más importante para nosotros. Sí, señor, nosotros lo sabemos y vamos a seguir trabajando. Bueno, muchas gracias. Quedamos pendientes, Claudia, gracias. Bueno, agentes, a trabajar. Pueden traer una llamada en cualquier momento. ¿Por qué no contestan? Rosario, no pude hablar con vos porque estoy con Paula, con la familia, que hay gente del gaula, esto está lleno de policías, está jodido. Por favor, me contestan o me llaman. Chao. Venía a eso. Yo solo estoy jugando. No soy mujer de un solo corazón Muy manejada por mi propia razón Cuidado, que yo soy fuego Cuidado, que yo te quemo No soy mujer de un solo corazón Hoy me ha llegado por mi propia razón Cuidado, que yo soy fuego Cuidado, que yo te quemo Está atrapado en silencio mi corazón La carga de este secreto no me da opción En este triángulo de juego y amor La vida me puso luego De narrador Porque conozco los sagrados Y otros no conocen El rosario Entiendo porque no me eres como otro hombre Señor, ¿cómo está? Bien, pero no entiendo por qué no me llamaron para avisarme que iban a venir. No, si lo llamamos, y bastante. Pero usted cambió de teléfono. No, yo tengo el mismo. Mire, en el teléfono ese que usted nos dio nadie responde. Y nosotros teníamos que hablar urgentemente con usted sobre el supuesto secuestro de su amigo Emilio. La familia del doctor Emilio Echagaray le encargó al Gaule a su desaparición. Pero nosotros tenemos suficiente información para pensar que ahí no hubo ningún secuestro, señor. Es muy probable que se trata de la fuga de Rosario Tijeras con el doctor Emilio. Sacar conclusiones como esas es el trabajo de ustedes, ¿cierto? Exactamente. Y hizo un trabajo en el que usted, señor, nos puede colaborar mucho. Tengo entendido que usted y el señor Emilio son muy cercanos, ¿no? Son mejores amigos, ¿no? Se acabó la noche, Rosario. Y se acabó el encanto, mujer. Sos un imán. Un imán muy fuerte. La locura no puede durar siempre, ¿cierto? En el bajo mundo y sobresale En un lugar donde la mente El más fuerte es la que vale Sus modales fueron pocos Conpectos familiares que dejaron sueños rotos En este mundo no hay lugar con fantasías Y pa' cosas raras En poco se ya confía Rebeldía Es lo que se vive día a día Estas no son las esposas que valen Cuentran esta fía Él es un muchacho plástico Como decía A los huemblares En su mundo fantástico Nada le falta Automóviles, relojes Y ropa de buena marca La familia se aguanta Y se repetece La rosa Que a los excesos No le pone pausa Lo que la realidad es Alegría, tristeza Mundos tan diferentes Pobreza, riqueza Es locura sin razón Pero es que no puedo Parar mi corazón Vaya contradicción Vaya la pelada, ¿no? Bueno, patrón Va a estar durmiendo un ratito Mierda, cuidado, padre Cuidado, padre Mi amor Soñé que afuera había una quebrada ¿Y qué hubo decir yo? Emilio Emilio, ¿dónde estás? Emilio, ¿qué te hiciste? ¿Qué? ¿Te quieres bañar en la quebrada? Ya sé ¿Quieres jugar otra vez? Emilio Emilio, ¿dónde estás? ¿Qué? Emilio Hasta aquí llegamos nosotros, ¿no? Muchas gracias Muchas gracias, ¿eh? Buenos días, señor Bueno, comandos ¿Cómo estás? Teniente ¿Alguna noticia? Pues me dicen los operadores que después de la llamada de anoche no hay ninguna novedad ¿Cimba, no? ¿Cimba, no? ¿Cimba, no? ¿Cimba, no? Aló Rosario, mujer, perdóname la vida, ¿sí? Mi amor, ¿qué te hiciste? ¿Dónde estás, te estoy buscando por toda la casa Estoy yendo para mi casa, Rosario ¿Qué? ¿Dónde fuiste? Yo me casé hace dos días Yo tengo que ver a mi mujer Pau, ¿por qué te levantaste tan temprano, amor? No, pues no pude pegar el ojo en toda la noche Emilio, me dejaste Me abandonaste Oíme, oíme, sí, oíme, oíme Pero, Rosario, estos dos días con vos han sido lo mejor de mi vida Pero ni vos ni yo podemos seguir así siempre, ¿me entendés? No podemos, Rosario, vos y yo somos una bomba juntos Y las bombas cuando explotan hacen mucho daño, tenés que entender Mi amor, si te hice daño, perdóname Perdóname, pero volvé Emilio, yo a vos te necesito ¿Vos sabes que yo si vos me muero? Y yo a vos Vos no sabes cuánto te necesito, vos no sabes Pero yo tengo una esposa Yo tengo mi resp... Entendeme, sí Mi amor, no digas eso Tú sabes que yo sin vos me muero Yo sin vos me muero, Emilio Vos no te vas a morir Vos no te vas a morir, Rosario Vos sos la mujer más vital que yo he conocido en mi vida Así que pilas, ¿no? Vos no me podés dejar Vos no me podés dejar No te vas a morir, no te vas a morir No te vas a morir, no te vas a morir No te vas a morir, no te vas a morir Cara de ángel, figura de muñeca Y una mirada endemoniada que te hace especa Porta imponente que esa bella sonrisa no la que cae Se pisa en su hueco de falsedad Mujer peligrosa pero validosa Igual sufre cuando era mal de destazas Mala por fuera pero nadie se da cuenta De lo vacía por su vida tan violenta De aquí para allá buscando a quien amar Una relación que pueda manejar Que sea fiel y no la vaya a traicionar No solo por placer, que sea de verdad Buscando a que el amor te esté vaciaba Y recordando a tus hombres que no sirvieron para nada Solo promesas y engaños para luego terminar Llorando sola y sin ganas de amar Llora, niña, llora Porque estás sola Vacía y sola Vista y vacía paz Buscando a quien amar Su rebeldía no... Si tienen como acusarme Y de que acusarme Pues sencillamente háganlo Y llévenme Y enciérrenme Y hagan lo que quieran Es que yo no tengo nada que decirles Que Rosario quejera sencillamente porque yo no sé nada de ella Bueno, es que si usted colabora Nadie tiene por qué molestarlo, ¿no es cierto, jefe? Mire, señor, le advierto Usted está encubriendo una sicaria Por eso les estoy diciendo que me detenga Yo tengo a mi abogado, ¿listo? Pero es que yo no me aguanto un chantaje más de ustedes No, 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 es que aquí nadie lo está chantajeando, señor Nosotros sabemos perfectamente que usted es inocente Su único pecado es querer a esa muchachita Pero la justicia necesita acogerla Y usted nos puede llevar a ella Bueno ¿Y qué si la quiero? Ustedes no tienen por qué no terciende mi vida ¿O sí? No lo pueden hacer Bueno Entonces yo no les voy a decir nada Sencillamente porque lo que es con ella es conmigo Ya, tranquilo No, no se acelere Tranquilícese Usted como que la quiere mucho No está muy enamorado Pero recuerdo que le estamos hablando de una sicaria De una asesina Que trabaja para el narcotráfico Aquí no solamente estamos detrás de una sicaria, señor Sino detrás de un cartel de narcotráfico ¿Sabe con qué trabaja, no? Con droga Droga que jode nuestra sociedad ¿Quiere ser partícipe de eso? O nos ayuda a agarrarla ¿Qué van a hacer si la agarran? Puedo preguntar ¿Qué pueden lograr ustedes si la agarran? ¿A arreglar el país? ¿Limbiar el narcotráfico de este pinche país? ¿Sí? ¿O qué es lo que están buscando ustedes? Y sean sinceros ¡Un ascenso! ¿Es lo que están buscando? Mire, señor, usted se lo buscó Yo mismo me voy a encargar de hundirlo Junto con su amiguita Rosario y yo Se va de mi casa La puerta está allá Y no me aguanto una sola amenaza más Aquí está la puerta Muchas gracias Y no se le olvide de quién estamos hablando, ¿no? Ay, imbéciles, estamos enamorados Por eso está así descontrolado Porque se le fue Rosario Tijeras con el amiguito Y no tiene ni idea dónde está No tiene ni idea dónde está Claro que sabe dónde está Lo que pasa es que le está cubriendo la espalda Otra cosa es que no quiere darse con la joyita que anda A mi capitán Yo aquí, aquí, parado al pie del cañón ¿Cómo va eso? Pues yo he estado aquí pendiente de todo y no ha pasado nada Mucho cuidado Mucho cuidado De lo que usted está haciendo depende mucho de este operativo, ¿yú? Sí, sí, mi capitán No, yo voy a estar aquí pendiente Y cualquier cosa que pase, le informe inmediatamente Sí, pilas Pilas, porque yo creo que ellos se van a ver hoy Estoy casi segura que se van a ver hoy Y vamos ¿Tenés? ¿Tenés? A vos nunca te van a cobrar, ¿oí? Nunca te voy a adelantar, mi amor Así que tranquila Nunca te van a ganar Mamacita, ¿qué hubo? Antonio, me voy a morir Emilio se fue ¿Qué te pasó? ¿Dónde estás? Esta mañana que me desperté si había ido Me abandonó Cálmate, cálmate, ¿qué te pasó? Se fue con la flaca esa Me dijo que tenía que seguir su vida Voy a saber que la vida mía es él ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? Espera, espera ¿Pero dónde estás? Ah, dale, que yo voy por vos ¿Dónde estás? No sé Estoy en una finca a las afueras Nos quedamos sin ropa, sin plata Ay, parce Yo no sé sé mal cómo se fue Yo no sé salir de aquí Ya voy por vos Decime dónde estás y ya voy por vos Sí, be parcero Usted es el único que me quiere ¿En qué hacienda estás? Yo no sé cómo se llama Emilio me dijo que era de un amigo Desde Londres Yo no sé, me contó una historia Y toda rara De la esposa a un diplomático No sé, algo así Solange Esa, esa Me dijo que hoy la conocías Mira, ¿sabes qué? Ya sé dónde estás Cálmate, ¿sí? Por favor, cálmate Ya voy por vos, bueno Ay, parcero No me dejes morir No me dejes morir, vení Mi amor Yo no te voy a dejar morir nunca, ¿oís? Nunca Ya voy por vos, bueno Don Emilio llegó ¿Qué? Qué lejita, María No fue con eso Está ahí abajo Timbraron de la portería Y dijeron que don Emilio llegó Que necesita plata para el taxi Porque no tiene cómo pagarlo ¡Emilio, mi amor! Emilio, mi vida ¡Qué feliz! ¡Estoy libre! ¡Me volé! ¡Amorcita, ya bajamos! ¡Bájame el plata para pagar el taxi! ¡Vale! ¿Y por qué tendrá esa ropa? Ay, sí ¿Qué es lo que tiene puesto? Ay, mira, no penses en eso ahorita Lo importante es que está vivo Estás bien, ¿cierto, mi amor? Bien, sí, bien ¡Vamos, Dios mío! ¡Vaca de mierda! Hace mal conmigo la pucheta ¿Vas a ver? ¿De puesto me queda así? Es que a Rosario Tijera Nadie le roba nada, parcera ¡Nadie! ¡Qué piedra! Pero todo bien Camino es largo y hay desquite Ahora sí no me va a robar nada ¡Nadie! 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 ¿Cómo así? ¿A qué te referís? Señora, a usted le hicieron un cambiazo con un paquete de esos. Yo tengo una calentada en mi casa con el sello del cóndor. Yo necesito que usted lo vea con sus propios ojos para que se dé cuenta de lo que le hicieron. ¿Dónde te metiste, Fernay? Aparece, hombre, que estamos aquí en la pista esperándote para entrenar. Aparece, hombre, malija, aparece. Si de aquí me voy. Un cambiazo. Virrey, una pregunta. Rosario está hablando de un cambiazo en la avioneta que explotó. Afortunadamente, mi hermano estuvo al frente de todo esto. Pero bien, la sangre no traiciona, hombre. Vea, Donay. Aquí está el informe de los amigos del Aerocivil. Un kilo de anfo. Suficiente para volar un edificio. Eso fue lo que estalló la avioneta. Eso tiene el sello de los del Sur, hermano. ¿Qué dio en el avión que explotó? ¿Cómo así? Pues la mercancía. Y todo eso llevaba el sello tuyo, el del Cóndor. Claro que había uno que otro paquete que llevaba el sello mío. Decime una cosa. Vos estuviste al frente hasta última hora. Eso significa que no hubo ningún cambio en la mercancía en algún momento. No, imposible. Mira, yo vi explotar esa avioneta en el aire. Yo estaba en la pista cuando eso pasó. ¿Y cómo fue el despacho de las tractomulas? Esas tractomulas salieron del consorcio Bellavista. Esa es gente de confianza. ¿Quién las despachó? Nemesio. Perfecto. Tráemelo. Es una escoca. No se va a poder. Nemesio está muerto. Muerto. ¿Y por qué no me dijiste nada? Esas cosas se informan. Entonces no tenemos ninguna pista. Amorcito, ¿esa ropa de dónde salió? No, ¿te la dieron los secuestradores antes de que te volagres o qué? ¿A qué huele es esto? No, yo creo que soy yo. Es que dejarte buena parte de la noche. No, ¿y eso por qué? No, nos dieron trago y trago y trago y trago y trago y trago. No, ¿a qué huele es esto? La viste pasar muy común. ¿Qué decís? Amor, ¿pero no me dijiste a qué horas te viniste para acá, amor? Realmente lo decidí en la madrugada, me levanté y dije, no mal. Ah, bueno, pero entonces ustedes no estaban tan lejos en realidad. Espera que vayas conmigo, sí, vení. Ay, amor, qué pena, pues lo que pasa es que vos secuestrado a uno como que le da mucho interés a ese tema, perdón, ¿no? Sí. Emilio, que aquí llegó tu esposa. ¡Vamos! 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 ¡Candela! ¡Hey, hey, hey! Ay, ¿yo qué le habré hecho ese paquete al rey, hombre? Vergencita, ayúdame, ayúdame a pensar, no me acuerdo. Yo sé quién caneta lo bien. ¿De dónde lo guardamos? La vergencita, ella no lo cuida, yo sé que sí. Hola. Buenas a la orden. ¿Cómo estás? Gracias. Haceme un favor. Estoy buscando un vestido, pero no soy muy experto en comprar vestidos. Sí, como todos. ¿Será que me puedes ayudar con algo muy especial? Es para una mujer realmente especial. Especial. Cuéntame, ¿sabes la talla más o menos? Pues es más o menos como vos. Pues era una casa vieja. ¿En el campo? Como en el campo, sí. Había animales, pues. ¿Y recuerda como qué clase de animales? ¿Recuerda qué temperatura estaban? ¿Cuánto demoraron en llegar hasta allá? Pues, hermano, había vacas, gallinas. Y me pareció ir con un pato. Y un tramo fue a pie y otro fue en casa. ¿Le ofrecieron algo de tomar de arma? No, 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 gracias. Mi amor, ¿me regalás una cervecita, por favor? ¿Y usted iba con esos zapatos? No, con esos no. No, con los que entré ahora. Ah, con... Sí. Ellos me quitaron la ropa, pues. ¿Y le dieron esos zapatos que traía y la sudadera? ¿En serio? Sí, la sudadera parece que era un hijo de ellos, yo no sé. Bueno, hablemos un poco del lugar. ¿Recuerda el lugar? ¿Era como una caleta, de pronto un centro operativo de la guerrilla, algo así? No, hermano, es que todo el tiempo vendado no recuerdo nada. Claro. ¿Y la guerrillera la que lo sacó a usted del matrimonio, cómo era ella? Un bizcocho, hermano. Un bizcocho, ¿pa' qué? Pues no, ahí yo creo que se la describieron, estaba como con un vestidito bien insinuante y... Mi pinta de secuestra ahora no tenía. ¡Ey! 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 ¿Será que vos vas para Medallo? ¡Claro! ¡Ay! ¿Será que me arrimas? ¡Claro que sí, Luite! ¡Ey! 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 Sí, claro, claro. Toma. Toma, pero no me hagas nada, toma. Pero bien que yo solo necesito un billetico de su espaltazo. Hásele, pues, me dejas ahí más adelante. Hásele, pues, que tengo un afán en el de rato. Está en otra musiquita como más divertida, ¿no? Si me está en chancleta de eso. Lo siento, doctor, pero es que los dos salieron. ¡Ay! ¿Cómo así que se fueron al baile, no? Sí, mire, es que yo pensé que era un niño que se me había metido a la finca porque escuché ruidos. Cuando me di cuenta era ella que iba por allá corriendo, doctor. ¿Por qué pasa algo? No. Gracias. Menos mal, doctor, porque yo le digo una cosa, es que yo me pongo muy nervioso cuando viene el doctor Emili. Y más después de lo que pasó con la señora de Solange, que Dios la tenga en su gloria. Albeiro, muchas gracias. De nada, doctor. Hasta luego. Rosario, ¿qué hubo? Antonio. Parceros, ¿qué te hiciste? No, pues, sí, yo me fui. No, es que tenía que salir a hacer una voltica urgente, pues como vos no aparecías. Pues claro, me demoré porque te estaba consiguiendo un vestido para que reemplazaras el que se te dañó. ¿Yo te dije eso? Sí, sí, perdí la ropa, pero no, todo bien, yo ya lo arreglé. Ay, parcero, ¿cuándo nos vamos a ver? Fui más triste. ¿Dónde estás? Yo te caigo de una vez. Decime dónde estás. Ya, listo. Ah, no, ¿sabes qué? No, 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 ya no puedo. Yo tengo que salir a hacer una diligencia que se me atravesó, pero veámonos esta noche en mi casa. Y no te olvides, tráeme el vestido nuevo. En tu apartamento, entonces. Gracias. Listo. Chao. Pues, yo entiendo la preocupación de ustedes y la comparto, digamos. Estas tractomulas son todas de nosotros, transportamos cargas a diferentes destinos nacionales, prácticamente cubrimos todo el país. Ahora, lo que yo no puedo hacerme responsable es por la carga o por lo que haga la gente que alquila las tractomulas con las tractomulas. Mira, doctor De Bedut, es muy grave que en las tractomulas de su empresa existan caletas donde se esté transportando droga. Y, al parecer, esto no es la primera vez que sucede. El negocito viene de tiempo atrás. Lo dicho de cuando todas estas empresas eran del Papa. Sí. Al que mataron, a Gonzalo González. Es que esta empresa efectivamente era de él y seguramente en algún momento tuvieron algún problema, pero ya yo le puedo garantizar que... Pero usted no nos puede garantizar nada ni asegurar nada. Usted lo único que tiene que hacer es demostrar su inocencia con respecto a los despachos de esas tractomulas. Lo que sí es seguro es que su jefe de taller... Nemesio Rocha. Nemesio Rocha. Y su gerente están bien metiditos en el negocio. ¿Rocío? Rocío es la misma. ¿Rocío está involucrado? Sí, señor. Porque Rocío no era mi gerente hasta hace un tiempo. Aquí está grabada la voz de ella como algunos mensajes que le dejaba el jefe del taller. Escucha. Nemesio, ¿dónde estás metido? Estoy cansada de llamarte. Y si te vas a hacer el pendejo, pues yo no. Acuérdate que la mitad de esa plata que tienes en el bolsillo es mía. Nos la pagaron a los dos. Nemesio, si tú te querías librar de mí para irte a gastar mi plata con otras, pues te jodiste. Acuérdate que me llevas de socia en este negocio. Nemesio, si no apareces ya, te voy a aventar con la policía y les voy a contar de dónde sacaste toda la plata. Plop. Sería interesante. Bueno, nos gustaría escuchar a su gerente a ver qué tiene para decir al respecto de esas grabaciones. Sí, por supuesto. Yo también quiero saber. Aunque, de todas maneras, yo casi que me atrevería a decir que esto es una trampa en contra de ella o en contra de todo el consorcio porque es una empresa muy prestigiosa y todo. Y yo no creo. Ya lleva mucho tiempo trabajando con nosotros. Mire, doctor. Aquí lo único seguro es que todo el movimiento y la gestión que lleva a cabo el consorcio Bellavista lo está usted hundiendo bastante. bastante. Sí. Alguien me... me quiere... Voy a llamar a Rocío. Sí, por favor. Vamos a ir clarificando, ¿no? Eh, Rocío, por favor, la estoy esperando en gerencia. Los investigadores quieren hablar con usted. ¿Los investigadores de la fiscalía? Sí. Entonces ya voy para allá, doctor. Ahora no lo puedo entender. El doctor me está esperando. Lo siento, señorita. Pero es que mi rey me mandó a buscar a ti, necesito hacerte unas preguntitas. Tienes que acompañar, ya te lo vi. No puedo en este momento, usted o yo. Mi jefe me necesita. A ver, señorita. Voy a hablarle, Denso. ¿Vos me acompañas a las buenas? ¿O me acompañas a las malas? Ahí verás. A mi rey nos desesperada. ¡Anda! ¡Anda! ¿Ah! Y la panela que te di para que me cuidaras. Ay, no, ¿cómo va? Para que la guarden otro lado. Ay, mamá, eso es la tiene que tener yo en el jefe. ¿Aló? ¿Aló, John? Es que, mamacita, por fin apareció muy perdida, pues. ¿Qué más, mi Rosario? Dejé que ella haga eso primero, hágale, hágale. Y guárdate la panela. Cero, cero, a ustedes, pues. Pendiente. Ahí detrás, hágale ahí detrás. John. Eh, eso ya es otra cosa, eso ya es otra cosa. Es que este entrenamiento no se puede hacer como eres, John F. Perdí que, Rosario, qué macho, qué homeda, qué macho. Es la sola de ella. Es que Rosario es una cosa, hermano, no compare. John F, John, vos tenés la panela. Eh, mamacita, el rey anda esperándote que porque vos tenés una prueba que mostrarle a él, que es algo y que es muy importante. Por eso me bobo la panela. Bueno, ¿la tenés o no la tenés? No. Ay, parce, entonces, ¿eso qué se hizo? Parce, vos estás en la pista. Bueno, ¿sabe qué? Mejor dicho, yo ya voy para allá. Listo, todo bien. Hágale, hágale. Me pareció Rosario, sí. ¿Y qué dijo? Ella viene para acá. No, pero es que así no. Esos brazos todos tiempos. Lo peor que me ha pasado en mi vida, que no me repita. ¿Qué tal unos 10 años guardados, weón? ¿Qué vos? Somos de acá. Emilio. Parcero. Chubo. Hola. Toño. Me he tomado un guarito, Toño. Sí, pero vengan. Vengan, vengan, espérate. ¿Ah? Parcero, ¿dónde andabas? ¿Supiste que Samantha me renunció? ¿Vas a renunciar? Sí, de forma irrevocable, parcero. Se va para Montería definitivamente. O sea, ¿qué vamos a hacer con la oficina agotada? ¿Ah? Eh... Emilio. Oigan, Emilio. La foto, la foto. La foto, la foto. La foto, la foto. La foto de todo. Vale, todo eso, eso. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado. Cuidado. Aquí la tiene mi rey. Ya, ya, tranquila, mi amor. Le provoca que se la alimentemos. Debe estar pasada de hambre. Tranquila, bebé. Ya tu mami te trae comidita. Nunca me imaginé conocerlo en persona de doctora Donay. Y mucho menos en su propia casa. Esa avioneta de la entrada es espectacular. Apenas para el rey de los cielos. Concretemos, niña. ¿Cómo fue el despacho de las tractomulas? Bueno, pues, Nemesio, que en paz descanse. El jefe de mantenimiento fue el encargado de despachar las cuatro tractomulas. Ahora yo soy la gerente del consorcio. ¿Y esta qué hace aquí? Disculpe, jefe, lo necesita en el radio. Cuatro tractomulas. Luego no eran dos. Fueron cuatro las tractomulas que salieron esa madrugada. Don Teo sabe. ¿A quién me está llamando? Dos iban para... Los brasileros. Los brasileros. Sí. Mira, encárgate esta vía. ¿Cómo has 24 tractomulas? Luego no eran dos. Mira, dos. ¿Qué? Ya le traes la comida a la mujer adentro. ¿Qué hice mal? Yo no... Yo no dije nada que no fuera cierto, don Teo. Rosario está destrozada, parce. Dice que... que si vos la abandonas, ella se muere. ¿Que se muera, parceiro? No tiene que pensar en uno también, hermano. Pero Rosario es la mujer más increíble de este mundo. La mujer más hermosa de lo que vos quieras. Pero Rosario es demasiado compleja, Antonio. Es una mujer muy compleja y a mí se me salen las manos, ¿me entendés? ¿Por eso la dejaste botada? No, por eso no, parceiro. Por millones de cosas que ni te interesa saber. ¿Oíste? Yo tomé una decisión. Yo me voy a alejar de ella. Me tengo que alejar de ella, Antonio, si no me hundo con ella, parceiro. Te tengo que pensar en Paula también. ¿Entendés? Bueno, pues... Puede que ella sea mucho para vos, pero para mí no. Decilo, decilo. Sácalo, decilo. Yo voy a pelear por ella, parce. ¿Cómo? Yo voy a pelear por ella, parce. Dale. Dale. Suicidate. Bueno. Vamos a rindar, pues, porque es que... A ver, Sudarsky. Hágale, hermano. Porque es que ahora nos íbamos a brindar, a hacer el brindis que nos hicieron falta el día de la boda, hermano. ¿Qué fue el brindicito? Hágale. Por la felicidad y por el futuro de Emilio y de Paula, hermano. Por favor. Eso. Bueno, mejor dicho, por la bote, a la bote. Y por qué mal hay, hermano. ¿Eres sí o no, parceiro? Ágale. 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 Ágale, Ágale. Ágale, Ágale. Ágale, Ágale. Ágale, Ágale. Eso sí se me hace muy, muy raro a lo bien. ¿Será que Teo está volteando al hermano? Nada raro, yo no sé, pero a mí ese mal no me cae bien y yo tampoco conmigo. Lo malo es que la palabra no iba contra la de él. ¿Qué crees? ¿Que el rey a quién le va a creer? Uy, mamacita, pues, si eso me estuviera pasando a mí, pues, yo le creo a usted, pero porque usted es mi hermanita, ¿sí o qué? Bien. Pues, entonces, me imagino que él también le va a creer a mi hermano. Esa vuelta, mami, está muy caliente. Vea, usted tiene que estar pendiente. O sea, le tienes que parar con pies de plomo y no le pueda parecer hasta que usted encuentre una prueba, pero que usted pueda justificar ahí y hácelo caer. Parece que es una panela perdida. No es nada, será irme para la casa a seguirla buscando. No, no, y es que eso a lo bien, eso es, eso, eso es lo peor de todo. Juanico, ¿cómo se va a desaparecer esa panela de allá? No, no, ¿sabe qué, mamacita? Eso huele muy maluco, váyase ya para la casa. Ey, ver, lleva a Rosario a la casa de una, parce. ¿Qué más arriba de la moto? Bien, camina. No hay que caminar. Y mírame. Er, mírame. No, eso está muy rarito últimamente. Ey, Bernay. ¿Estás enamorado o qué? Bernay. Toda tuya, no, parce. Recuerde que es el único que confío para que la cuide. Yo veré. Bien enamorado eso, dale pinito en la espalda, en el cueñito. Ahí está la planilla, son dos tractomulas, está firmada por Rocío. ¿Cómo así? Pero ella afirma que son cuatro. Nadie ha dicho que son cuatro, hombre, son dos. A ver, aquí hay una cosa que yo no entiendo. Ella afirma que son cuatro. Y vos decís que son dos. Tráeme esa vieja peludo. Uy, jefe, lo siento mucho, pero eso sí no se va a poder. Ey, Bernay, ¿qué te pasa? ¡Dale, que no pasa nada! ¡Ay, pero nos vamos a matar! ¡Escamada, mi fresca! ¡Y, Bernay, se deshueve! ¡Dale, que no va a pasar nada! ¡No! Tranquila, tranquila. ¡Párame aquí! ¡Ey, que me pares aquí! ¡No voy a parar! ¡Todo bien, mami, fresca! ¡Ey, no, páramé aquí! ¡Que me huyó! ¡No voy a parar! ¡No voy a parar, chaco! ¡No voy a parar! Lo que pasa es que esa floja me sacó la piedra cuando la estaba interrogando sobre las tractomulas y... Pues... ¿La mataste? No, jefe, para nada, yo no la maté. Ella se murió solita. Allá está, ¿la quiere ver? ¡Cuántas veces te he dicho que no me mates gente en mi casa! ¿Es que no te das cuenta que eso me trae mala energía? Jefe, yo lo siento mucho, pero yo estaba haciendo mi trabajo, no pensé... ¡No pensés, no pensés! ¡Para eso les tengo la pista! ¡La hacienda! ¡Vacame a esa vieja de acá! Jefe. ¿Qué está pasando, mi rey? Ya, querubín, dale de comer a mis animalitos. ! 2 6 2 6 Interior